Muy buenos días Muy buenos días, mi nombre es Muñoz Sánchez, me hice el admin ¡Ánimo! Deja, otra vez Abuela Es que se me olvida que ese no empieza así Toma asiento Muy buenos días, mi nombre es Muñoz Sánchez, me hice el admin ¡Ánimo! Gracias a Dios porque me está permitiendo la oportunidad de un nuevo día Sí, agradecido con el de arriba, ¿no? Entonces, seguimos hablando o seguimos trabajando lo que es el cuarto paso ¡Guarden silencio! Dice, la mayoría no tenemos mucha experiencia con el tipo de autoevaluación que vamos a hacer ¿Qué está diciendo aquí? Que la mayoría de nosotros batallamos con hacer un autonómisis Gran parte de nuestra vida no nos ha gustado hacer el autonómisis Nos gustaba hacer o analizar a las demás personas ¿A quién me gustaba analizar? ¿A quién me gustaba mirarle sus defectos? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién le miraba los defectos? Antes ¿Cuál fue la pregunta? ¿A todo o a toda la gente? ¿A toda la gente? Muy bien, pero antes ¿A quién le miraba los defectos? ¿Quién era tu enemigo mental, no? ¿Quién era? ¿Tu esposa? ¿Tu mamá? ¿Tu papá? ¿Quién te apapacheaba más? ¿Tu papá o tu mamá? Mamá ¿Pero quién más? ¿Quién? Papá Sí, pero de los dos había uno ¿Quién te apapacheaba más? Mi papá Me apapacheaba más en el modo de que Que te das comidas y eso Y mi papá me apapacheaba más en el modo de que los castigos me dejan para mi esposa Ok, ¿ok? ¿En todos los dos? Chingada madre, güey No, güey, mira dónde estás, cabrón No, güey No, no es bueno que nos apapachen Es más el daño que nos causa Que El favor que nos estás haciendo Y Y hay que aplicarlo también Hay que entenderlo y hay que aplicarlo con nuestros hijos O sea, no hay que darle todos los plebes, güey. O sea, nosotros sabemos y estamos conscientes en qué nos han dado todo y cuánto daño nos han hecho. O sea, por ser demasiado omisivos con nosotros, por habernos dado tanto y no haber exigido. ¿Me explico? Entonces, el día de hoy nuestra experiencia, lo vivido que nosotros tenemos hasta el día de hoy, lo que nosotros vivimos tiene que servir de experiencia. Y no podemos y no debemos de cometer los mismos errores con nuestros hijos. No debemos. ¿Me pasa el agua, hijo? Dicen, la constancia del cuarto paso es importante. No podemos darnos el lujo de posponer nuestro inventario. Una vez que comenzamos a escribir y a autoanalizar, es necesario que continuemos hasta terminarlo. Si tenemos tendencias a postorgar, quiere decir, mañana lo hago, mañana lo hago, mañana lo hago, es una buena idea reservar un rato todos los días para trabajar en nuestro inventario. ¿Qué me está diciendo aquí? Que todos los días tenemos que trabajar con nuestro inventario moral. Todos los días tengo que poner los pies en la tierra y tengo que darme cuenta verdaderamente quién soy. Pero verdaderamente quién soy, no lo que la gente piensa de mí. Porque la gente tiene la tendencia a pensar, o eres una mierda, o eres un chingón. O eres el gran inocente, o eres el gran culpable. Y aquí no vemos ni inocentes ni culpables, güey. O sea, si yo he hecho algo, si yo le hice algo a mi pareja, ella lo permitió. Una vez está bien, dos veces está bien, tres veces, cuatro veces, cinco veces, seis veces, ella lo permitió. Ella también es copartícipe de lo que yo estoy haciendo, de lo malo que yo hice. Y a veces a las mujeres no les gusta aceptar eso. Las mujeres siempre se quieren poner solamente como si fueran completamente la víctima. Y no es así. Aquí no hay víctimas y victimarios. Aquí hay personas adultas que están haciéndose responsables de sus consecuencias. O sea, si tu esposa permitió y aguantó y aguantó y aguantó y aguantó y aguantó, pues imagínate, güey. Imagínate que nos dejen hacer lo que nosotros queramos. Mames, güey, una pinche dinamita, cabrón. O sea, una bomba atómica, güey. Y no estábamos para ver los errores a la esposa. Aquí más que nada es para darnos cuenta de que nosotros no somos totalmente culpable de todo. Gran parte sí. Y me pasa mucho en la terapia con parejas, ¿no? Cuando doy terapias. Las mujeres de volada quieren, piensan que si hablan con, igual aquí también con el psicólogo, ¿eh? O sea, piensan que si vienen para acá a hablar lo malo que ustedes fueron, ellas les van a deslindar de culpa si no es así. O sea, todos somos culpables. Si nosotros llegamos hasta aquí es porque otras personas lo permitieron. ¿Me explico? O sea, si nosotros llegamos hasta aquí es porque nuestros padres lo permitieron. Y a veces los padres tienen la tendencia a lavarse las manos también. ¿Qué dicen los papás? No, es que yo fui un buen padre. No, es que yo era un excelente padre. Sí, güey, pero fuiste omisivo, güey. O sea, cuando lo pudiste controlar, cuando estaba todavía en tus manos, cuando tenía 12, 13 años, lo dejaste hacer lo que él quería. Y aquí se pone bien complicado el rollo porque ¿qué hace el cristiano? El cristiano, igual de educar al hijo, muchos, no, no voy a decir todos, muchos cristianos en vez de educar a los hijos, se van a la iglesia a pedirle a Dios que Dios lo cambie. Yo lo viví, o sea, no lo estoy inventando. O sea, tenía 12, 13 años, andaba por Tijuana, andaba por Estados Unidos y mi mamá que decía, Dios lo va a cambiar. Y sí, sí me cambió, pero 25 años después. Entonces, si hubiera habido mano dura de nuestros padres hacia nosotros, hubieran evitado muchas cosas malas que nosotros hicimos. O sea, ¿cómo es posible que un niño de 12, 13 años, 14 años, esté en la calle y no obedezca a sus padres? Y no estoy diciendo, o sea, yo lo hice, pues. O sea, aquí es, oh, hijo de tu chingada madre, ¿te metes al cantón? Oh, ¿qué onda? No, que la fregada y que acá, sobre, vas por un internado. En contra de tu voluntad. Donde no puedas salir, donde está militarizado para que agarres el rollo. Para gente como yo. A mí me hubiera, a mí me urgía un internado, güey. Porque 12, 13 años y no llegar a tu casa a dormir. 12, 13 años y robarle a tu mamá. O sea, yo me fui al extremo. Bueno, pero al extremo. Y el día de hoy lo entiendo. Antes no, antes mi forma de pensar era, ¿cómo poder ver la cara de tonta a mi mamá? ¿Cómo salirme con la mía? ¿Cómo engañar a las demás personas? Pero tuve consecuencia a mis actos. Porque el día de hoy no hay una cosa que no hagamos que no vayamos a pagar. Ya sea bueno, ya sea malo. Haz ejercicio. De aquí a seis meses, hasta un año, vas a ver el cambio físico. Ponte glotón, ponte a comer. Come cinco cervezas al día. Toma refresco todos los días, a todas horas. En cinco o seis meses vas a ver la consecuencia de lo que estás haciendo. Y me doy cuenta que todo lo que yo hago, todo tiene consecuencias. O sea, ya no puedo hacer y esperar que las cosas no me reboten en el hocico. Me van a rebotar tarde que temprano. A muchos de los que estamos aquí nos está rebotando. No hay pedo ni modo, güey. Ya ni llorar es bueno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aprender de los errores para no volverlos a cometer. El ser humano es el único ser que se tropieza dos veces con la misma piedra, ¿no? Y no nada más dos. ¿Cuántas requeridas llevas, pato? O sea, ocho veces. Cinco veces. Y podemos ir contando y numerando muchísima gente que hemos tropezado con lo mismo que sabíamos que nos iba a partir de la madre. Porque estamos tan tontos, estamos tan estúpidos que pensamos que vamos a adquirir la capacidad de poder dominar aquello que nos ha madreado tantas veces. Porque me produce placer, porque es agradable, porque está todo amado en lo que se siente. Y pienso que voy a adquirir la capacidad de poder dominar eso que tanto tiempo, pac, pac, en el hocico, en el hocico, en el hocico, en el hocico. ¿Estoy jodido? Sí, güey. Sí estoy jodido. O sea, imagínate la mente, ¿no? La mente del Moisés al hacer las mismas cosas y pretender que no le va a rebotar. ¿Estoy jodido? Sí, estoy jodido. Pero para eso estamos aquí. Para asimilar mi realidad, para darme cuenta dónde estoy, para darme cuenta cuáles son mis áreas de oportunidad y cuáles son mis virtudes. Y con mis áreas de oportunidad, pues, trabajar con ellos. ¿Con qué batallas el día de hoy fue a las adicciones? ¿Con qué batallas, morro? Sí, fue a las adicciones. ¿De efecto de carácter? ¿Cuál? Aceptar que estoy mal. Aceptar que estoy mal. Muy bien. ¿Sería ingobernabilidad? ¿Algo si no? ¿Eres ingobernable? ¿Tú, morro, atrás? No, con las adicciones. No, no. ¿Con qué batallas fue a las adicciones? Te voy a decir por qué. Porque estamos tan tontos que siempre echamos la culpa a toda la droga. No, es que la droga. No, no es cierto, güey. La droga nada más es la punta del aire. Es lo que llegó a detonar todo lo madriado que yo ya estaba. Fue como la cereza del pastel. Y hay un libro cristiano que se llama Pobre Diablo, se llama. Porque los cristianos todos le echan la culpa al diablo. Roban, deshonestean, se avientan una nalguita por acá y no, es que el diablo me tocó. No es cierto, güey. Es la concupiscencia, güey. Es el pecado que ya traes. Es tus aberraciones, tus desviaciones que ya las trae bien marcadas. No le echan la culpa de todo al diablo. Por eso el libro se llama Pobre Diablo. Porque imagínate, todos le queremos echar la culpa al diablo. No, es que el enemigo. No, es que el diablo. No, es que me tocó el diablo y hice esto. No es cierto, güey. Aquí está, aquí está. La maldad, güey, está en mi corazón. Por eso te vuelvo a repetir la pregunta. Yo sé que sí la captaste, pero para que quede. La negación. La negación. Sí. Sería como ingobernabilidad también. Porque no quieres aceptar gobierno. Muy bien. ¿Usted? ¿Con qué batallas que no sean las adicciones? Tu temperamento. Batallas con tu temperamento. Acuérdate que el carácter es la capacidad que tenemos para hacer las cosas correctas en los momentos difíciles y fáciles. El temperamento es lo que te hace actuar de una forma salvaje, de una forma animal. Como cual perro le quieres quitar un hueso, ¿qué va a hacer? Te va a morder. Actúa de una forma instintiva. Y así actuábamos mucho tiempo nosotros. Alguien te la hacía de pedo, güey. ¿Qué onda, chinga? Chinga tuya, güey. ¿Qué pedo? Bríncale, cabrón. Bríncale. Aunque viniera con dos, tres vatos, güey. Al rato todo torteado. Es real. Sí. Hay un mecanismo de autosaboteo. Sabotaje, sí. Autosabotaje. Que cuando las cosas van bien, hacemos algo para... Ah, no, sí. Yo lo llamo conectarle palos a la rueda. Sí, claro que sí, sí. De hecho, hay un meme de ello, ¿no? Hay un meme de uno que va a una bicicleta y le mete un palo a la rueda para caerse. ¿Por qué? Porque muchas de las veces nosotros terminamos saboteándonos. Ahorita pasamos para ahí. Para eso. Está interesante. Aquí la idea es darme cuenta que toda mi vida he batallado con algo. Y antes de consumir, ya venía batallando con algo. Porque yo antes de consumir, ya robaba, ya mentía, ya tenía conductas antisociales, ya era mentiroso, ya, ¿cómo se llama? Tenía mucha inclinación a sexualidad. Me gustaba ver revistas del, ¿cómo se llama? Del vaquer y todo ese rollo. Me gustaba. Pero llegó la sustancia a mi vida. Fue un detonante que explotó todo lo escoyuntado que yo traía. El programa sí lo marca, ¿no? El programa lo marca instintos descoyuntados. Instintos naturales que fuimos dotados todos los seres humanos que se descoyuntaron. Bueno, el instinto sexual de reproducción se convirtió en qué? En sexualidad al 100%, ¿no? En aberraciones. El instinto de seguridad económica nos convertimos en ábaros. O sea, el instinto de independencia, ¿no? Pues, ingobernabilidad. Entonces, es lo que marca que los instintos naturales fueron descoyuntados y fueron llevados a un extremo. Pero bueno. Entonces, sí es cierto lo que usted decía. La mayoría de nosotros, güey, nos saboteamos. ¿Va, patrón? ¿Va, muy? En cuanto nos está viendo bien, como que nos vemos al espejo. Y nos vemos ya, nos vemos gorditos, cachetones, bien clean, bien rasurados, bien cambiados. Y decimos, no, güey, te ves demasiado bien, cabrón. El ego, ¿no? Sí. Y terminamos saboteándonos. No, es que el aparicio ya va a la iglesia, ya se ganó el respeto de los hermanos, ya se bautizó. Chingazo, madre, me voy a volver a rogar para que todos hablen de mí. O sea, no manches, güey. O sea, y muchos de nosotros así éramos grande tiempo nos saboteamos. Por gran parte de nuestra vida nos saboteamos. ¿Me explico? Saboteamos todo lo bueno que nosotros estábamos haciendo. Pero el día de hoy, lo mismo que digo siempre, para eso estamos aquí. Estamos aquí para restaurar. Estamos aquí para cambiar mi historia. Para que haya un cambio de 180 grados en mi historia. Para que si antes yo iba para acá, debo decir, ¿sabes qué? Este no es el camino que yo debo de seguir. Ahora voy a agarrar para acá, canijo. Ya estuvo. Ya me cansé, ya me cansé de ser el esmerreír. Ya me cansé de ser el esmerreír. Ya me cansé de que toda la gente me apunte. Ya me cansé de que toda la gente esté esperando a que yo fracase. Ya me cansé de que toda la gente dude de mi capacidad. Tengo que empezar a demostrarme a mí mismo y a demostrarle a los demás que el día de hoy yo puedo. Y tengo que levantar los recursos necesarios para poderlo lograr. Tengo que buscar las herramientas necesarias para poderlo conseguir. Porque el día de hoy no siempre el querer es poder. Y lo hemos hablado infinidad de veces. No siempre el querer es poder. Yo puedo querer muchas cosas. Pero si no tengo las herramientas, la capacidad para poderlo conseguir, ¿cuándo va a llegar? Nunca, nunca va a llegar. Entonces, si el día de hoy quieres recuperar a tu familia, el día de hoy quieres cambiar tu historia, el día de hoy quieres modificar tu estilo de vida, tenemos que hacer lo necesario para que eso suceda. Modificar mi forma de comunicarme. Yo no te voy a decir que vas a ser perfecto. Yo no te voy a decir que vas a andar con la Biblia bajo el brazo. Esa es decisión tuya. Pero sí modificar. Sí aprender a quedarme callado. Sí obedecer. Cumplir reglas. Bórdenme un buen mexicano, canijo. Un buen ciudadano, alguien útil para la sociedad. Porque la sociedad nos guacareó. Porque la sociedad nos vomitó y nos mandó a un centro de rehabilitación. Porque ya no cabíamos con la sociedad. Porque éramos personas problemáticas, personas que consumían bajo el influjo de una sustancia. Personas que andábamos haciendo cosas ilegales. Y la sociedad nos vomitó. Nos guacareó. No, fuimos como el mar. Dicen que el mar, la basura, ¿cuánto días lo desechan? A los tres días. Sí, lo va desechando, lo va desechando hasta que lo vomita la tierra. Así fuimos nosotros. Entonces el día de hoy tenemos que cambiar nuestra historia. Tenemos que hacer y convertirnos en unos ciudadanos ejemplares, güey. Que si vas caminando en la calle, güey, y una señora ocupa ayudarle con una bolsa, ayúdale. Aprender a decir buenos días a la gente. Aprender a saludar. Aprender a mirar a los adultos con respeto. O sea, aprender a ser personas socialmente aceptadas. Porque si te das cuenta, la mayoría de nosotros ya no entrábamos dentro del engranaje que la sociedad marca como lo aceptado, ¿no? Ya estábamos fuera de ese engranaje. Y lo hemos hablado infinidad de veces. Cuando la gente dormía, yo estaba despierto. Cuando la gente estaba despierto, yo estaba dormido. Me la llevaba encerrado en el cuarto y se acostaba la gente y yo salía a la calle. Entonces me convertí en un inadaptado, en un desadaptado social. O sea, sí, ya no cabía dentro del engranaje. Entonces el día de hoy tenemos que aprender a adaptarnos a lo que la sociedad marca como lo correcto. A lo que la sociedad marca con valores, ética y moral. No nada más decir voy a dejar de consumir. No nada más decir quiero recuperar a mi esposa. Sí, pero tenemos que mirar más allá. O sea, tenemos que pagarle a la sociedad todo el daño que nosotros hicimos. Y eso es lo que les he dicho. Yo dejo de consumir y me meto bomberos y me meto a Cruz Roja. Fue la forma en la cual yo creí que le pagué a la sociedad. O sea, haciendo elementos altruistas, metiéndome bomberos, metiéndome a la Cruz Roja. No estoy diciendo que tú lo hagas. Que cada quien pueda hacer con su vida lo que piensa. Pero sí intentar adaptarnos a la sociedad. O sea, mirar a la gente diferente. No mames, güey. Veníamos cruzando la calle, güey. Si venía una familia de frente, se cruzaba para el otro lado, güey. O sea, la gente se cruzaba porque nuestro aspecto no era favorable. Porque no nos mirábamos bien. O sea, la gente, la sociedad nos tenía miedo. O sea, imagínate mirar una piltrafa humana que viene caminando, güey. O sea, todo amanecido, todo jeroso, todo barbón, todo madriado, güey. ¿Qué va a decir? ¿Me va a robar? O sea, todo desalineado. ¿Qué va a decir? ¿Me va a hacer algún daño? Y es como la sociedad nos miraba. Es como la sociedad era la perspectiva que tenía de nosotros. Tenemos que cambiarla. Tenemos que modificar. Tenemos que cambiar nuestro semblante. Parecía que siempre andábamos enojados, güey. Siempre andábamos enojados, molestos, con la vida, con Dios, con nuestra familia, con nuestra esposa. Con todo mundo andábamos siempre enojados. Hay que aprender a... Relájate, cabrón. Relájate. O sea, aprende a mirar a la gente con diferentes ojos. Si ves un niño, ríete. Si ves un adulto, respétalo. Si ves una señorita, una muchacha, no te le claves, güey. O sea, puede ser tu hija, puede ser tu hermana, puede ser tu prima. Por más bonita que esté, por más buena que esté, tienes que aprender a respetar hasta con la mirada. Eso es lo que la sociedad quiere de nosotros. Por eso la sociedad tiene tanta mala perspectiva de nosotros. Porque piensa que no cambiamos. Porque piensa que no vamos a poder. Tenemos que demostrarles a nosotros mismos y a toda la gente que nos rodea que el día de hoy podemos cambiar nuestra historia. Que sí podemos, que hay esperanza, que ahí todavía hay vida. Que si Dios sigue apostando por nosotros, es porque Él sabe que podemos lograrlo. Si estás aquí, es porque Dios sabe que tú lo puedes lograr. O sea, todavía tienes la posibilidad de hacerla. El día que estés en el hoyo, ya no hay esperanza. Ahora, hay algo muy importante. Tampoco piensas que porque tú vas a cambiar, todas las personas van a volver contigo. No va a pasar. Hay gente que se va a ir. En esta guerra que hemos vivido, en esta vida de desorden, va a haber bajas. Va a haber gente quien se va a alejar de ti. A lo mejor tu esposa ya no quiere regresar contigo. A lo mejor un hermano no te quiere hablar por años. ¿Cuánto tiempo tardó en hablarte a tu hermano? Dos años. Dos años, Ulloa, para que te hablara. Para que tuviera confianza, vaya. Para que me saludara. Para que me saludara. Es su hermano, imagínate, dos años para que lo saludara a su hermano. O sea, está cabrón, ¿verdad? Pero ahora... Y ustedes piensan que en cuatro o cinco meses su familia ya va a estar y los va a recibir con un mariachi allá afuera, güey. O sea, piensan que en cuatro o cinco meses que estás internado, ya tu familia te va a perdonar la bola de mamadas que hicimos, güey. No, güey, esto requiere tiempo. Si dañaste diez años, ¿qué te hace creer que tu familia te va a perdonar en un mes, dos meses, tres meses, cuatro meses? No va a pasar. A lo mejor la vieja loca de tu mamá sí, ¿por qué? Porque siempre va a ser su monosonso, siempre va a ser su bebé apañalado. A lo mejor su papá te va a perdonar. ¿Por qué? Porque no quiere tener problemas con tu mamá. Pero otra gente, tus hermanos... Gracias, hijo. Aquí tenía por gracias. Tus hermanos, tu familia, tus cuñados. O sea, que te tienen tan aborrecido, güey, porque has tratado con la punta del pie a su hermana. Y ellos se dan cuenta que relativamente son buenos esposos. Y mirar que a su hermana, o sea, a tu esposa, la tratas con la punta del pie y no la bajas de... Porque estoy grabando en Facebook, pues no digo. No la bajas de UTA. O sea, imagínate. O sea, y luego pretendes. Y luego dices, es que tus hermanos no me pueden ver. ¿Cómo te van a ver, canijo? Si eras un pasado de lanza, loco. ¿Cómo te van a ver bien, güey? Si la miraban llorar. Obvio que te van a aborrecer, canijo. Y obvio que vas a tardar tiempo en volverte a ganar la confianza de la gente que ha lastimado. No porque tú hayas vivido 10 años en la locura, en un estado psicótico, con tu estado de conciencia alterado. Quiere decir que las otras personas la estaban pasando bien. Y es uno de los errores que nosotros cometemos. Sí. Que pensamos y creemos que porque ya dejamos de consumir, todo va a estar bien. No. El dejar de consumir no todo va a estar bien. Vas a estar bien tú. Porque tu físico, tu cuerpo, tu mente va a cambiar. Pero no todo va a estar bien. Vas a tener que picar piedra. Vas a tener que luchar. Vas a tener que ganarte la confianza. Vas a tener que esforzarte. Vas a tener que dar más. De lo que una persona promedio daba. La otra vez me llamó mucho la atención. Y ya lo he dicho, ¿no? Me llamó mucho la atención un mensaje que me dio un paciente mío. Entonces, se separó de su esposa. Su esposa no quería volver con él. Y le decía, mira, no sé si vaya a volver contigo. Pero si llega alguien a mi vida, no le voy a decir que no. Pero si quieres esperar, espera. Y el vato me decía, mira, mira, Moisés. O sea, yo tengo desventaja hasta todo el mundo. Yo tengo desventaja ante cualquier persona que llegue y que acorteje a mi esposa. Porque a esa gente no le ha hecho daño. Cualquier persona que llegue y que le hable bonito a mi esposa y que le regale una flor. O a mi exesposa o a mi pareja. Pues, tiene ventaja sobre mí. Porque aunque yo haga. Aunque yo le dé una flor. Aunque yo trate de ganármela. Ya le hice daño. Ya no me creen. Ya le mentí. Y cualquier persona que llegue a la vida de mi esposa me lleva ventaja. Venga, tu máquina. Sí es cierto, güey. Es real. Si allá cuando tú dañas a alguien. Ya cuando tú ofendiste a alguien. Cuando le mentiste a alguien. Cuando golpeaste a alguien. Y llega otra persona a la vida de ella. Y nada más la trata bien. Nada más le habla bonito. Le regala una flor. Le escucha. La mira a los ojos. Le dice, tus hijos. Los voy a querer como si fueran míos. Abuelada, ¿no? Sí. Ay, lingo, 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 lingo. Abuelada, ¿no? O sea, ahí la esposa. Ay. Bueno, pues no es el papá de mis hijos. Pero los trata bien. Y me quiere. Y me ama. Y no me ofende. Liquidado, cabrón. Liquidado, 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 liquidado. Estamos liquidados, güey. Hoy en día hasta por tu mensaje y amor y nomás. Así es. Por eso tenemos que estar conscientes que hay cosas que no van a regresar. Tenemos que estar conscientes que hay cosas que ya no van a volver. Tenemos que aprender y aceptar nuestra derrota. No siempre vamos a ganar, güey. Como decía el pato. ¿Cómo el pato? O sea, ¿por qué al pato se le hicieron? O sea, igual. O sea, tenemos que aprender a perder. Y va a haber momentos en los cuales vamos a perder. Y va a haber momentos en los cuales las cosas no van a salir como nosotros queramos. Y tenemos que aceptar la derrota. Y sacar mi mejor versión de cuando pierda. Tampoco me voy a tirar al piso. Y decir, ay, ¿por qué ya no volvió? Pues ni modo, güey. No volvió, güey. Te pasaste de lanza, cabrón. Hiciste daño. No va a volver. Ni modo. Se fue la cara de coche. Se fue la cara de coche, la roña. Te dijo, abrilata la cara de coche. Y se fue. Y se fue con otro gato, loco. Que sí la ama. Que sí la quiere. Que sí la respeta. Que trabaja. Que no anda todo psicótico. Que no llega todo loco a su casa. Que le da moda a los niños. Y no son de él. Inga tu máquina. Imagínate que llega un vato con tu vieja, güey. Que llegue de Lotso, güey. Con dos paletas payaso, güey. Uno para cada niño. Ah, güey. ¿Y cómo vas a quedar tú? Como la paleta payaso. ¿Y cómo quedó la paleta payaso? Con el palo atravesado, pero riéndose, no canon. Como ventríloco, güey, canon. Ah, güey, la hada. No. Hay que aprender a perder. Hay que aprender a perder. Y hay que aprender a aceptar nuestra realidad. Esto es lo que hay. Esto es lo que tenemos. Y de lo que tenemos el día de hoy, tenemos que sacar nuestra mejor versión. Con lo que hay el día de hoy. No esperes a que todo esté bien para que saques tu mejor versión. Porque nunca nada va a estar bien. No esperes a que todo sea miel sobre hojuelas para decir, ahora sí me voy a esforzar o sí le voy a echar ganas. Porque nunca va a haber miel sobre hojuelas. Las cosas se tienen que esforzar. Y si el día de hoy yo quiero estar bien, tengo que esforzar a que eso suceda. Es mi responsabilidad. Es totalmente mi responsabilidad hacer que las cosas sucedan. Primero hay que aprender a perder. Hay que aprender a perder. Y darme cuenta cuál es mi situación. Duele si duele. Pero algún día vamos a cambiar, güey. Algún día. Tenemos que cambiar. Tenemos esa obligación moral de cambiar. Yo lo he dicho siempre. Preferible que mi familia diga. Mi papá. Yo hubiera preferido haber dicho eso de mi papá. Mi papá fue un hijo de la chingada. Pero cambió. Cuarenta, cuarenta y tantos años cambió. Y el día de hoy es otra persona. Sí, mi mamá trae coraje con él y la fregada. Pero están juntos. Y a mis hijos los apapachan. Los quiere. Le está dando el amor que no me dio a mí. Pero cambió el viejo. Preferible decir eso. A decir, no, mi papá. ¿Cómo qué digo yo? Mi papá. No, mi papá se murió a los cuarenta y un años de alcohólico y adicto. O sea, eso es lo que yo hablo de mi papá. Mi papá murió a los cuarenta y un años de alcohólico y adicto. Vivió una vida acelerada. Pues falleció. Mejor decir, preferible decir, cambió algún día. Y pues no sé, güey, pues se van hasta de vacaciones se van. O sea, no manches. Pero el orgullo mexicano, o sea, el orgullo de la gente. Ellos pienso que traen su mente más avanzada. No, ellos piensan en hacer dinero, en fama y dinero y todo ese rollo. Publicidad. No, nosotros el orgullo. No, a mí cómo me va a dejar mi vieja. Pero por qué me va a dejar. Si era mía. Ya decimos, yo la desquinté. Era mi vieja, era mi ruca. Papá. Pues nomás hiciste daño porque ya anda con otro vato, güey. O sea, ya, ya, olvídate. Estás liquidado, ya. Sí, ya. Dejaste el pastel empezar, otro lo permitió. Llegó y se aborazó. Abuela. Ay, Dios mío, no puedo leer, discúlpeme. Sí, disculpa. No, y si hay mucha gente que no cambia, pero nosotros tenemos que ser los que cambiaron. Debemos de ser esos que cambiamos. Esos que evolucionamos. Esos que los que nadie creía en ellos sí triunfaron. ¿Por qué no lo podemos lograr? ¿Por qué? Solamente tengo que estar dispuesto a pagar un precio. Solamente tengo que estar dispuesto a pagar ese precio que toda mi vida evité. Que no me quise esforzar, no me quise independizar. Siempre quise depender de mamás chichotas. Y me perjudicó, me hizo daño. Tengo que aprender a cortar este cordón dominical y a hacerme responsable de mi vida. Nunca es tarde, preves, nunca es tarde. Tengas 35, 40, 50 años. La edad que tengas, es la edad perfecta para cambiar. La edad que tengas, es la edad perfecta para evolucionar. Y como dice el compa Babu, el momento es ahora. No a la hora de la hora porque luego no le atora. Debo de cambiar hoy. Hoy es el momento, hoy es el día. Cuando tengo que sacar mi mejor versión. ¿Sale, vale? Reyes, por último, vamos a acabar con un aplauso. Parece ser que estuvo en la tierra por 33 años, que fue crucificado, humillado, lacerado. Y resucitó al tercer día. Y su nombre es... ¡Gracias! 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 Gracias.